Tiene la deferencia de atendernos el analista político, el doctor Carlos Fara. Carlos, Mario Nacinovi, saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy sintético, yo algún título lo hice ya en la apertura del programa. Una semana en la cual, otra vez sopa, podemos decir, la vieja historia del dólar. De ayer, anoche, el jefe de gabinete, ensayando alguna teoría conspirativa, que el club del helicóptero ahora está alentado por el perdidoso excandidato a presidente, y lo que sí, evidentemente, hay algo en que la Argentina no zafa, por más que definitivamente el impulso inicial de esta administración fue realmente, muy anticorporativo, ¿no es cierto? Pero ahí las corporaciones están haciendo lo suyo, ¿no? Tanto la corporación, a lo mejor, del campo, no liquida, la de la industria que pide más protección, por otra parte, los gremios que presionaron y bajaron muchos artículos de la ley bases, y aún con la ley bases se produce este corrimiento cambiario con sí o no, feliz o no intervención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central, que algunos me parece exageradamente quisieron comparar con la de, en su momento, la fallida aparición con sus consecuencias después en la época de Macri. Así, en este punto estamos, y además los medios encadena con este hecho tan doloroso que también pone a la Argentina una vez más frente al espejo de lo que son algunos sectores marginados históricamente de nuestra sociedad y que realmente es una asignatura también pendiente. Carlos. Sí, totalmente. Yo creo que hay como varias cosas del escenario que muestran, digamos, un poco la, por lo menos la crisis cultural, ¿no?, de la política argentina, porque la verdad es que las crisis internas no conocen fronteras, ¿no? Digo, la crisis interna del Pro, sobre todo esta semana, ha sido protagonista, también... El radicalismo. El radicalismo, la Unión por la Patria, digo. Sí, sí, yo lo que mencioné, en la provincia de Buenos Aires, que son como perro y gato, Kicillof y Máximo Kirchner, ¿no? Totalmente así. Entonces, bueno, digo, eso, por un lado, si bien, en teoría, facilita un poco la tarea del presidente porque la oposición está dividida, porque no hay un liderazgo, digamos, suficientemente competitivo, pero también es cierto, digamos, que el sistema político no puede funcionar con semejante fragmentación y semejante conflicto, sencillamente porque después hay que construir consensos. Yo creo que el conflicto interno del Pro, el presidente, aunque le pueda resultar un poco simpático porque hay un sector del Pro atrás de Patricia Bullrich, creo que esto le va a traer costos parlamentarios, ¿no? Si ya era difícil construir una mayoría hasta acá, va a ser más difícil de ver en adelante. Algo de esto se veía venir porque los bloques dialogistas de alguna manera dijeron, bueno, facilitamos las primeras leyes, pero después vamos a ser menos concesivos. Con conflictos internos esto se va a volver claramente más complicado. Yo decía que evidentemente alguna señal, yo recién lo charlaba incluso con Jorge Castro en la apertura del programa, que hablábamos de lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento, en esta posible y fallida candidatura de Biden y que gane Trump, un Millet que se acercó a Trump, y también señalaba que números más, números menos. Acá todo, como decía el aviso de nuestros años jóvenes, los chicos piden a gritos medias Carlitos. Bueno, ahora todos los economistas están pidiendo a gritos que se abra el cepo, pero plata no hay y no hay reservas. O sea que evidentemente si no hay una ayuda externa, bueno, y a lo mejor la perspectiva de que gane Trump con el cercamiento que tuvo Millet, no sé, se puede jugar de alguna forma con esto, o como decía Alonso Ferrer, seguimos teniendo que arreglarnos con lo nuestro. A ver, me parece que en Argentina no debería tener grandes expectativas porque la situación de Estados Unidos es totalmente incierta. Así como es cierto que Trump tiene posibilidades de volver, sin lugar a dudas, pero bueno, también el Partido Demócrata está tratando de sacar una de la banca. Y muy difícilmente el Fondo Monetario vaya a tomar... Va a haber mucha conversación, mucho trabajo técnico, etcétera, pero difícilmente se tome alguna decisión antes de que se defina la elección americana. Esperamos que se defina rápido y fácil la elección misma, pero lo cierto es que todo eso lleva tiempo, el gobierno se instala recién el 20 de enero en Estados Unidos, a partir de ahí empiezan, digamos, las decisiones políticas, entonces no va a ser fácil ni rápido. Y por el otro lado, el hecho que, bueno, el Fondo Monetario, independientemente de cómo termina la elección americana, va a poner ciertas condiciones y va a advertir sobre la necesidad de que Argentina, independientemente de que el Fondo le ayude, se ordeña a sí misma. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una situación que sabemos que es complicada, tal cual usted dice, no es fácil salir del cepo porque los dólares no están, se corren riesgos, el gobierno obviamente tiene miedo. Nada parece ser suficiente porque la verdad que fue un logro que no creo que atribuible al jefe de gabinete, fundamentalmente a la muñeca de Franco, de lograr la sanción de estas dos leyes, porque justamente algo que se le decía, bueno, no tenía leyes, ahora tiene leyes, pero permanentemente parece que hay sectores internos, corporativos, como digo yo, algunos siempre subidos al Club de Valvador, porque incluso hasta ahí recordemos que en 2000, 2001, después con Dualde hubo grupos editoriales que se salvaron por la clasificación asimétrica, ¿no es cierto? Da la sensación que son los mismos que fogonean toda esta historieta, sabiendo que una devaluación siempre es una transferencia de ingresos en detrimento de los sectores de ingresos fijos, ¿no es cierto? O sea, acá todos luchan por sus propios intereses, pero el interés común, bien, gracias, ¿no? Totalmente sí, eso lo vamos a ver sin duda, pero para evitar ese tipo de situaciones, el esquema económico que se ve al gobierno tiene que ser consistente, y eso por ahora, digamos, es por lo menos un interrogante. Y lo único que me preguntaría, Carlos, sería, ¿en qué, o sea, se llega a la víspera del 8, el 9, el pacto de mayo firmado el 9 de julio? ¿Esto tiene algún asidero? ¿Ha corrido algunos sí gobernadores que van a firmar? Pero en definitiva, ¿o es simbólico nada más? A ver, yo creo que si no hay acuerdos políticos detrás para avanzar con un paquete de leyes que generen consenso con los dialoguistas y por lo menos el grueso de los gobernadores, me parece que va a ser muy difícil avanzar en algo concreto, más allá de la firma y la foto, ¿no? Y además, también seamos realistas con otra cosa. O sea, si el gobierno parece que se le escapa un poco la situación económica de las manos, menos voluntad va a haber de llegar a un acuerdo con quien, digamos, genere interrogantes. Entonces, me parece que estamos en una situación complicada porque, obviamente, los actores ahora lo van a esperar al gobierno. La ley, el paquete fiscal asegura una serie de recursos como para que las provincias puedan un poco equilibrar sus finanzas y después, bueno, seguirán tocando el timbre en Buenos Aires para ver cómo se mueve el tema de la pública. Pero bueno, siempre y cuando el gobierno piense que puede abrir un poco la billetera. Bueno, para ponerle un recuadro de amabilidad y a lo mejor mal humor, o humor malo, digámoslo de mi parte, una pregunta. ¿Entre los expresidentes invitaron al presidente que no tuvo inflación en su gestión? ¿Quién fue? Federico Pinedo. Estuvo un día. ¿No lo invitaron? No, realmente no lo sé. Bueno, era funcionario del gobierno, ¿no? Está bien, ya digo, para poner un toque de humor malo a lo mejor. Pero, de todos modos, la verdad que da que pensar si el problema de la Argentina es económico, es político, es sociológico, no quiero decir psiquiátrico, pero que de diván es, la verdad, ¿no? Porque a veces cuando estamos, sí, logrando algo, 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 algo diferente, comenzamos tirando tiros en el pie. La verdad que esto es, por lo menos, de diván, ¿no? Carlos, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, como siempre. No, por favor, un placer, que tenga buenas noches. Igualmente, hasta luego. Bueno, ahí estaba el doctor Carlos Fara, analista político. Y...